Vamos a recordar momentos chéveres. Yo sé que ustedes la han bailado muchas veces. La cita, aquí está con mucho cariño. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? ¿Se la saben? Cántenla conmigo. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y ama el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. En mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre.